¡Hola, hola, familia Poli! Les doy la bienvenida a los Premios Persepolis 2023. Nos encontramos en el 440 Music Hall, un espacio donde se celebrará la creatividad y el ingenio de los estudiantes. Veamos cómo están los ánimos. En el ambiente se sienten los nervios, pues el esfuerzo y dedicación podrían ser reconocidos en esta velada. Contábamos con 30 finalistas para las categorías Campaña 360, Creación de Marca e Investigación del Consumidor, realizadas en alianza con Levapad. La categoría Gráfica se realizó en alianza con Chocolate Sol, Casa Luke y por último, pero no menos importante, la categoría Audiovisual. ¡Hola, familia Poli! Conozcamos quiénes serán los galardonados y se llevarán este reconocimiento a casa. ¡Felicidades a los ganadores de esta edición! ¡Nos vemos en los Premios Persepolis 2024!